Bien, vamos a seguir con Cañonero a los DLCs ahora. Ya tenemos todos los anillos que queríamos coger. Empezaremos por el primer DLC, en el cual había conseguido ya esta hoguera. El único anillo que no he cogido, y tendría que haber ido por él, es el del tercer anillo del dragón, pero nos tendremos que apañar sin él. A ver, estos látigos desgraciadamente se destruyen automáticamente, así que hay que tener mucho cuidado. ¡Oh, que viene! ¡Me toca! Es que no estoy en doorwilding. Tenemos que ir a conseguir los objetos, para poder avanzar hacia los jefes. Voy a intentar hacer todos los jefes, pero dependiendo de cómo se porten algunos, igual los mando a la porra. ¡Hombre, ya sois corpóreos! No sé si era para ellos o para otros, la verdad. Ahora sí que hace un daño que yo esperaba. Ya está roto el de la mano derecha. Bien, sí, tenemos que ir por ahí. Uy, eso veo que estaba parándome demasiado tiempo ahí, pero era necesario. La verdad es que ahora mismo ya no me hacía falta el anillo. Estoy por la acostumbración de eso. Bien, vamos a hacer un pequeño descanso de la canción, para no calmarla. ¡Uy, mal sitio! Para pararme y minimizar el juego. ¿Ahora es seguro? Yo creo que sí. A ver, disculpad que está un pelín distraído del chat. Vale. ¿Cómo nos queremos mover por aquí? Vamos a ir a por esto de aquí arriba y luego veremos. Nada con jurar nada. Así de fácil. Mejor armadura de mago, ¿te refieres a la mejor armadura para un mago o la mejor armadura para que no te haga daño la magia? Para que no te haga daño la magia, es una combinación como la túnica de bruja, los guantaletes de... El caballero del espejo. Y de piernas no me acuerdo. Pero hay una build que te permite invalidar todo daño de magia. Es esa con la gran armadura mágica. Sí, te he visto, te he visto. No creas que me he olvidado de ti. No creas que me voy a ir a la mago. No creas que me quede. No creas que me quedo. Y me voy a ir a la mago. No creas que me quedo. Eh, no lo he dado A ese sí No lo he dado Una pena Es para torturarlos más que nada Vale, creo que ahora solo faltas Tu Bien Toma eso Ah, me había seguido abajo Vale, me había seguido Creo que se han debido despeñar algunos para ahí abajo Muy bien Como ya tenemos esto podemos seguir avanzando ¿Se puede ser administrador con el móvil? Ni idea Ni la menor idea Ni la menor idea Lo siento Si comentas te salda al iconcito Pero... Pero... Depende del tipo de móvil Si es un smartphone casi seguro que sí En la mano izquierda se rompe bastante No se rompe igual ese látigo No se rompe igual ese látigo Uy Eso es lo que pienso yo del super golpe Ni ya Jajaja Jajaja El pincho le duele Eh... Me gustaría probar si el látigo puede llegar a dar ese golpe Pero seguramente Que... Mi personaje se caiga Sé muy bien cómo funciona este juego Y... Ese tipo de crueldades están a la orden del día En él Hola encebollado Hola Darzulero Bueno... Digo hola pero no sé si acabas de llegar o está saludándole también Disculpad si alguno no saludo Depende cuando miro la pantalla La verdad es que me da igual reiniciar a los enemigos de aquí Ha sido un látigo para cierto amiguito que nos viene ahora Vamos a quitar Vamos a quitar Poner Espera Si hiciese la combinación así Haría daño y envenenaría Simultáneamente y no tendría que cambiar el arma Pero bueno, soy demasiado exquisito Estoy todo el rato esperando con un anillo que no es el que debería Llevar Este Hola Lo siento pero tengo cosas que hacer No, por ahí no es Hola bufón Si, si, tu Y yo soy yo Ah Wow, es la primera vez que no me tumba y me mantiene Está buscándole el backstab Venga, saca el calor, lo estás deseando Venga, saca el calor, no seas tímido Ahí estás No hay calor para tibufón El látigo es brutal Cuando vi en esta playthrough con V de Vendetta me dio una paliza No le hacía apenas daño Pero el látigo Si que es cierto que llevo estas dos malas bestias mejoradas ¿Verdad? Sí No hay calor 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 Yo la verdad es que hace mucho que no juego este DLC entero. Hace muchísimo. Así que mi hoy día se ha disipado. Pero la verdad es que no soy ningún fan. A pesar de que no considero que sean malos los DLCs en este juego en absoluto. Por alguna razón no me lo paso demasiado bien jugándolos. Por alguna razón. Y por eso me lo suelo saltar. Más, ahora mismo no recuerdo la última vez que peleé contra el Ana. Bien, aquí tenemos que cambiar. En algunos momentos tendremos que elegir entre tener una mejor resistencia en el equipo o más defensa. Podríamos quitar la estamina, el anillo de estamina, pero el problema es que estoy en un 50 y pico. Tenía que haber cambiado la armadura a una más ligera para bajar del 50. Cosa que no he podido hacer. La razón principal es porque estoy utilizando el anillo de Flynn y estoy justo en el nivel límite para poder aprovecharlo. Hola. Ven pa' aquí. Es que si no te aturde el dual wielding de este látigo no hay nada en este juego que te pueda aturder. ¿Son tan buenos estos caballeros con su fat roll? Esa es una cosa que estoy totalmente seguro. A un enemigo excepto a los jefes, pero si le das con los dos látigos, yo creo que muy, muy pocos enemigos pueden aguantar el golpe tal cual. Este no es el piso todavía. Pero bueno, merece la pena asegurarse. No va a ser que me tire mal. ¿Por qué tenía que rodar con el icono seleccionado a él? Sí, el juego está aumentado la velocidad un 20% y mi personaje tiene un 10% más. Así que las dos cosas van más rápido, tanto el juego como yo. Vale, tenemos que venir hasta aquí y volver a hacer ese camino. Estoy teniendo mala suerte últimamente con caídas tontas. Con este personaje estoy muriendo más que con Krilin. Mucho más. ¿Ayer? No, antes de ayer. No sé cuándo fue, pero morí un montón de veces seguidas cayéndome, despeñándome con caídas súper tontas. Esa ha sido una caída absurda. Esta canción mola para este personaje. El nivel de este personaje. Aquí lo tienes, 186. Bastante alto, pero no me gusta jugar los DLCs con nivel bajo. Mucho menos con un... Anclado a un único tipo arma. Ya que los DLCs se pueden poner muy pesados. El único problema con lo de la velocidad del juego aumentada es que ya me estoy acostumbrando. Al principio, cuando inicié el streaming no estaba aumentada la velocidad. Y al ir a pelear contra el caballero del espejo se me hacía que todo iba más despacio. Era como si fuese a cámara lenta el puñetero juego. Todo. Ya me he acostumbrado a ver que los enemigos se muevan más rápido. Lo cual está bien. Solo tengo que acostumbrarme a que yo me mueva más despacio. Entonces ya para el Bloodborne esto será una barra libre. Vamos a ignorar a ese. Para ir directamente a por su hermano. Yo esta vez no voy a rodar. Antes estaba intentando buscarle el backstab. Esa fue la principal razón. Eh, no sabía que podía bajar hasta aquí. ¿Me has seguido hasta aquí? ¿De verdad? Disculpa, intento pasar. ¿Ahora aquí habrá un tercero? No, vale. A lo mejor era un tercero aquí. ¿No creéis que sois más rápidos que cañonero? ¡Ja! ¡Qué caso de error! ¡Ah, madre! Odio cuando me dan justo antes del golpe. ¿De verdad estás vivo? No puedes estar vivo. Eso es una cosa muy chula. Das el primer golpe y si el otro muere, cambias el visor y atacas a los dos. Apuntándolas a los dos. Vale. El problema de esta build, estoy yendo con el anillo de Flynn. Es una build muy muy ligera, con lo cual lleva una armadura bastante ajustada. No me he puesto ninguna pieza bestia, que tampoco me quería poner un Hubble, ya que me gusta la pinta que haya el personaje. Así que de defensa estoy muy muy bajo. Ese es el mayor problema que tiene esta build. La ventaja que tiene por otro lado es que hace un daño brutal. Bien, vamos a ver qué tal se da. Por cierto, esto está en una nueva partida y una nueva partida más. Porque si no, en esta zona se puede hacer un infierno. A ver, hay una cosa importante, ya no para esta pelea, sino para Flynn. Y es la del veneno. Obviamente aquí no sé qué hago con estos látigos de veneno. No era para nuestro amigo el bufón. Para el resto no hacen ninguna falta. Quitarlos, tendré que quitar una pieza de equipo o algún anillo para conseguir ponerme en el otro. Así que vamos a ser listos y vamos a dejar estos por si se rompen. Y para compensar el cambio de daño vamos a ponernos la defensa. Así estamos más o menos curados en salud. Ahora podría poner una armadura más bestia e intentar... Como emergencia tengo preparado esto. Para conseguir más defensa. Pero no me gusta cómo quedan. No es tan mal, pero bueno. Si el juego se pone difícil es cuando los utilizaré. Pero primero las vamos a ir así. Y para esta pelea, como se puede poner un pelín difícil, vamos a utilizar... Una de las pocas veces que me veréis utilizar... Un bicho brillante. Un bicho brillante. A ver... Un bicho brillante. Un bicho brillante. Un bicho brillante. Vamos a dejar Bressa de estar en paz para ir a por ti ¿Por qué te doy tan poquito daño? No sé qué me ha dado La explosión la había rodado Una pena Tenía que atacar con el látigo izquierdo No se ha rodado bien No sé qué pasa con la mano izquierda Pero siempre Venga, suéltalos Es lo que tiene esta combinación Estos látigos son una burrada Pero el anillo de Flynn con este Si ves alguna vez los speedruns Se la cargan antes de que la invocación te pueda llegar a molestar Así de sencillo Se la cargan enseguida Es uno de los jefes así fuertes fáciles Bueno Hay una cosa que tenía que haber cogido No liberó tampoco a la mujer pájaro A Ornifex Tenía que tener hierba Vale, eso me acaba de costar Volver a sentarme Estás en bien Muy bien Es lo que puedo quitar ahí La calavera ahora me puede molestar Y esto también me puede molestar Y puestos a quitar la pluma ahí también Muy bien Vamos a utilizar Esto Aunque tal vez los cuchillos serían una buena idea Para cuando se alejan Bien, empieza la fiesta Bueno, y es imposible tirar un cuchillo De alguna manera lo escribe ¿Aterrizas? Bien, me curé Ha salido muy bien Eso En realidad ha salido genial El tóxico No le ha dado Ese me lo tomo Y además No le he conseguido hacer daño Se rompía Lo sabía ¿Y por qué he vuelto a atacar? Y ahora nos ruedas Bueno, al menos has cambiado el látigo Malgo salgo Mira que sabía que se me iba a romper el látigo Pero ese se golpeó Aterrizas Wow Esto va demasiado rápido Muy bien ¿Y por qué no me dejas huir? Wow Odio a este jefe Lo odio con toda mi alma Es absurdo Lo único que hace es ir volando Escapando Ir volando Escapando Así todo el rato Cada vez que te hace un ataque Y se echa a volar Eso no es forma de hacer una cosa difícil Esa no es forma de hacer una cosa molesta No me lo imaginaba No te vayas a volando No, no te vas volando Me das una paliza Tienes que levantar el hocico ¿Vas a bajar? No, vas a tirar la bola de fuego No voy a intentar esquivar los ataques Porque Cada vez que llego a él Intento hacer un golpe con el látigo Oh, oh Vale Me salvé Wow, que poquito Daño A este tengo que dar en el hocico Bien Ese ha sido el primer golpe bueno Que consigo pillar Me da el zarpazo No Va a hacer un ataque Que puedo aprovechar Au Con el poquito que te queda Podría rendirte Dale Sin Adiós Creo que va a ser la última vez Que pelearé contra Sin Estoy harto de él No recuerdo que quedase la nube de veneno Vale, esto creo que es un glitch Ahora Vale, se está viendo Es que como está todo el rato formándose así de una forma rara Creí que era un glitch Que poco me gusta esa pelea Calamite aún tiene su gracia Este no Es que Calamite no echaba a volar tanto Se quedaba en el suelo Este Te hace pasadas Que son muy difíciles de esquivar Y cuando se para un segundito Y le puedes atacar En cuanto llegas Vuela Bien Nos falta Los amiguitos Los amiguitos Para los amiguitos Tenemos que venir aquí Si, si, Jager Es una fiesta Ese bicho es una fiesta Ya me estuve echando unas gracias Con su hermanito Calamite Es una pena Porque no me gusta nada como lo he peleado Porque me He tanqueado los golpes todo el rato Porque El problema es que como el juego va más rápido A la mínima que un jefe ya sea molesto Se te va todo muy rápido Se te escapa la circunstancia muy rápido Y te ves Te las ves Y tienes Para intentar salvar la situación Vale, tengo que reparar este látigo Vamos a poner ese Y vamos a poner este Vamos a utilizar la llave Estaba con el anillo De que no se Vale, me ha pillado De que no se rompiesen las cosas ¿No? Estoy convencido de que lo llevaba No, vale Me puse el otro Vale, por eso Se ha roto Me extrañaría mucho Que se hubiese roto con esa facilidad Hola Joy El anillo de cada malamidad Recibes el doble de daño Si no recuerdo mal Recibes el doble de daño Simple y efectivamente así Había un anillo similar En el Demon's Souls Que te ponía la onda en la cabeza Pero creo que servía para ganar Así que no quieres que me cure, eh ¿Y tú quieres curarte? Yo creo que vas a querer curarte Me encanta este golpe Es precioso Para ciertas peleas He comprado mucho polvo de reparación Para ciertas peleas Lo voy a tener que utilizar A ver ¿Qué iba a hacer yo? ¿A qué venía yo? Ah, sí, a reparar Y se me ha olvidado Reparar Látigo número uno Hay algo que... No Eh, conseguimos una preciosa espada Es una pena Que vez que veo esto me extraña Vamos a comprar gemas Las gemas tienen prioridad A ver, a ver... Esto, esto Para adentro A ver si podemos... La verdad es que no tengo ni idea El personaje ya está a un nivel chulo Ya no hay nada que quiera tocar Más allá de esto Vale Un pelín más de vida Hasta el 50 Además, porque la fuerza como tal El crecimiento que me va a dar va a ser absurdo Lo perfecto sería conseguir Tener la magia y la fe La inteligencia y la fe A nivel 24 Para tener una defensa como toca contra eso Pero Es muy... Esto es para PvP En el uno Yo vi un playthrough que hizo Una persona Solo con látigos Que era Así Y es que la animación El personaje como que se caía No tenía sonido El látigo se le veía que no tenía nada de fuerza En este tú ves el movimiento Ves el rastro de aceleración Y es muy chulo Y en ese juego no se veía nada Era muy lamentable A ver Me puedo equipar todos los látigos Al fin y al cabo Da igual Como los tengo Lo único que tengo que hacer Es intentar dejarlos ordenados Bien, estoy perfecto Lo único que puedo hacer es Si llevo dos látigos Hay una forma de quedarme En el... Por debajo del 50 Que es una cosa que me encantaría También me podía haber conseguido El anillo más 2 de soldado O el de... Tercer anillo del dragón Para venir aquí Pero... No me beneficiaba Casi nada Y además se me carga Todo lo del anillo de flame Por eso no lo estoy utilizando A ver Zonas peligrosas Vamos a ponernos ¿Qué me quiero poner? Esto Nos hace falta Esto también No creo que me hagan falta Las calaveras Así que vamos Este es un jefe tan tan chulo Para jugarlo en cooperativo Es fantástico Ahora estoy pensando Ojalá me hubiese fijado En el último speedrun que vi ¿Cuál era el camino a seguir? Porque no me acuerdo No No, por aquí no era No, por aquí seguro que no era Estoy a punto de morir petrificado Este seguro que no es Ese tal vez Sí, esto me suena No, pues no No me suena Que pena que me hayas tocado Ahora Vale, me cuero con la bendición divina Ahí Más que nada para eliminar Todo rastro De la petrificación ¿Cómo voy a hacer esto Sin tener ni idea? Ya que Me pongo a correr De sitio a sitio No veo nada No veo el camino Tengo que volverme a ir Me empiezan a rodear los enemigos Por no matarlos Este es donde había salido antes Esa es en la que estaba antes No, esta es la buena Uy, la petrificación Uy, la petrificación Cúrate Vale Bien Hemos sobrevivido Si alguien quiere bajar Le recibiré encantado Eso pensaba Ah, odio cuando te aturden esas cosas Me cabrea mucho Ah, en salto no la aturdes Wow No la he dado encima Si me da una flecha ahora mismo Me mata Bueno, no me mata Pero casi, casi Está envenenado Bienvenido a mi reino de terror Ah No, es vuestro reino de terror Perdona, me he confundido Hombre, mira ¿Quién se ha separado de su grupito? ¿De verdad me tenías que aturdir ahí? ¿De verdad me tenías que aturdir ahí, desgraciado? Lo tenía todo a mi favor Para deshacerme de él A ese, la verdad Envenenarlo es una tontería Le haces demasiado daño Se mueve demasiado rápido Para conseguir Pillarle ¡Eh! Ha dejado el arco Fantástico Suerte que estos Casi nunca intentan hacer el backstab Está con el arco Ese sí que intenta hacer el backstab Uy, cera el viejo explorador Te has ido Hay un truco para esta pelea muy chulo Que es Tú no estás envenenado Ven pa' aquí Eso es lo que estaba esperando No te he dado Me tengo que arriesgar Es que el problema con el látigo Es que muchas veces O te arriesgas Y das el golpe fuerte Recibiéndolo No vas a pillar Buen intento ¡Wow! ¡Ah! Hemorragia Por eso tengo Iba a decir ¿Por qué tengo Nada de estamina? A ver si te Estoy pelando muy bestia Porque quiero envenenar a ese tío Pero ya Lo quiero envenenar ya Y no se envenena ¡Wow! Vale Bien Uno contra uno Ahora empieza mi juego Hace el dolwilding Lo estás deseando Venga Tienen un aturdimiento brutal Ahora Le he considerado el golpe No se lo aturde De ninguna manera Tenía que haber hecho otra cosa Para esta pelea Esto De esa forma hubiese sido mucho más fácil Hay una forma absurda De acabar con esta pelea Y es este hueco No sé si está parcheado Pero te vienes aquí Y no te pueden atacar El arquero Salvo que se haya quedado enclao ahí Por alguna razón Y simplemente los spameas El ataque Y los mata Sin que te pueden hacer daño Vale Con esto ya hemos acabado Este TLC A ver Alguien me había preguntado algo Ya Si la hemorragia que pones un arma Funciona así En pipi Yo nunca la he visto Creo que nunca me han hecho Es más Ahora Me ha extrañado por eso Porque nunca me han hecho hemorragia Porque es que La gente no lo utiliza Porque no es efectiva En el juego De verdad No es nada efectiva Nunca consigues pillar lo suficiente Y se va enseguida A la falda de flores No le pega al cañonero Lo siento Es un objeto extremadamente útil Pero no le pega al cañonero Lo siento Me olvidé totalmente No la fui por ella Vaya Eso ha sido Molesto Si Ya me parecía Ya se cayó Hacía mucho Que no me pillaba ese golpe Suerte que me acordé Contra sin De poner el musgo Si no me lo llegó a poner El tener que aplastar Las gemas A toda velocidad Para pararlo Hubiese sido Muy Muy intenso Sobre todo Con lo plasta Que estaba En el 1 La hemorragia Era una burrada Era lo chulo De las katanas Las katanas en el 1 Era una pasada Además con lo de la hemorragia De serie De repente La vida Era como si te explotase Bien Vamos al de fuego Este va a ser divertido Que armas queremos Bien Vamos a ir con el set completo La única parte variable De la vil Es intentar ponerme En fast roll En fast roll Bueno Casi fast roll Que andarme por debajo De 50 O cambiar el anillo De protección de acero O el de clorante En su caso Aunque menos Mucho menos probable Por el de nudillo Que no se degradan Las armas Esta canción Pega mucho Tendría que haberme quitado Todos estos anillos Me molestan Si quieres cambiar rápidamente Ah vale Es la Estatua Esta canción Pega muchísimo Con la zona Wow El daño Si si Ya he dicho Que haces mucho daño No hace falta Que me lo vuelvas a enseñar Ole Y tenemos todo Eso es lo que me refería Intentar dirigir Con el primer golpe Rematar a uno Y con el segundo Dirigir el otro El segundo Hacia el otro enemigo El único problema Es que si están un pelín separados No funciona Tienen que estar juntitos Bien Es hora de reajustar Nuestros objetos Ya no necesito Las bendiciones divinas Lo que necesito Ahora mismo Son Esto Ya estoy listo para vosotros Venid a por mí No seis tímidos Chasca Eh No te has hecho mucho daño No No te hace mucho daño Uy La flechita Vaya Mira que me había Desasomado Y vuelto a asomar No No Fue suficiente Ah Tú no eres los que reviven ¿Verdad? Te quería aterrir Y empujar Pero no me dejas Así que La verdad De manera casera Me gusta más El del Dark Souls 1 La verdad Tiene A pesar de que Lo de los reyes Está bien montado En este No sé La historia de Artorias Veo una historia Cuando veo el DLC del 1 Veo un mundo mítico Con una Historia épica Cuando veo El de Ponítelo deprisa Este veo unos reyes Que Tal vez tendrían que haber estado En el juego Final Y los quitaron No eran Tampoco tiene A pesar de que tiene un lore chulo Tampoco acaba siendo espectacular Y las fases no me acaban demasiado No sé En el 1 Se ve Algo Épico En este No A pesar de que está muy bien montado Lo de los reyes Y toda la fuerza Que quisieron darle al asunto Por cierto Si saltas desde arriba Puedes caer Al piso de aquí abajo Y saltarte toda esta zona Es un salto horriblemente difícil Vaya Me ha pillado Vamos a ir a visitarlos Pero con el látigo fuego Hola No, gracias Son unos desgraciados Están todo el rato picando Si ruedas hacia atrás Te funden Hay algunas armas Que si le esfuerzas Un valor Por encima De lo original Si por ejemplo Se lo pueden subir A más 10 Y la subes a más 15 Creo que hay algunas armas Que suben un poco Algunos de sus atributos Me suena haberlo visto alguna vez Lo que sí que he visto yo De primera mano Es que puedes construir Una mano de piromancia Monstruosa Si coges la mano de piromancia Y la embulles de fuego De maneras poco lícitas Yo recuerdo Que conseguí una Que tenía Como unos 700 De daño Brutal Vale Eso no era como Lo tenía que hacer Si creo que ya se había Donde estaba la puerta Pero gracias Se armó la armadura Espera vamos a envenenar Al coloso Y de las flechas Venga Seguro que queréis Venir a jugar No seáis tímidos Eso tiene un alcance Terrorífico Me voy a arriesgar Porque se ha quedado clavado Vale Perfecto Uy He atacado pensando Que se había quedado Clavado en el sitio Si que vienes hasta aquí Perfecto Vaya Vas más rápido No te se me ir los golpes El dichoso 20% Es que es poquito Pero es lo suficiente Como para realmente Romperte Cuando esperas Al último momento Para rodar Te rompe Y mira que yo No suelo esperar Casi nunca Hasta el último momento Posible para rodar Pero me está pillando mucho Que pasa Hombre Si es el arquero Ah Esperaba aturdir al otro Vaya Eso si que te iba a clavar No le ha dado uno A los dos No me he olvidado Eso No me gusta Azotar a ese tío Pobrecillo El Ayaz No No me suena Sensepeed Runner Uy ¿Qué haces tú aquí? Me he intentado pegar con el Pues sale Azot es pati Eso te enseñará Pues no No lo conocía Tírala Perfecto Bastante el último golpe Ha sido de más Me intentas cortar la retirada Es simpático Pues hoy no Vaya No creí que llegase De ninguna manera Ese golpe Vamos a hacer ataque en volta Que hace mucho Vaya Mira que esto tiene un alcance brutal Pero no llega Los áticos son tan divertidos A ver Esta parte es menos divertida Es mejor bajarla Es mejor bajarla Por el otro lado Pero bueno Por eso es para si quiere subir Lo primero de todo Tenemos que Asegurarnos La salida A ver Para estos A dos manos A dos manos el látigo Para una situación difícil El látigo es mucho más rápido A dos manos Te permite atacar mucho más rápido Y evitar recibir daño Es la forma más segura De jugar con él ¿Veis la velocidad de ahora? Es muchísimo mejor No tengo una semilla de gigante Me temo Me temo que no tengo una semilla de gigante Y me vendría muy bien Para la parte que viene ahora Pero Nos vamos a tener que apañar Vamos a dejar un poquito Para más tarde Bien, ahora voy a intentar pelar Un poco más sobre el seguro Yendo a una mano Ya que es una parte más larga Necesito apurar vida Y si voy dentro del building Tal vez que no me como mucho golpe No sabía que el látigo podía mover eso Se ha quedado ¡Hace los pinchos! ¡Ale! Fantástico Mira que bien Quería atacar hacia atrás No me ha dejado Lo puse demasiado tarde Quería girar a mi personaje Porque siempre salen detrás Espera En la pared me puede dar todavía el daño No, tiene un alcance limitado No, no quiero el objeto que hay ahí No hizo el ataque en carrera No esperaría que si te metes en una bola eléctrica Te hicieses daño ¡Ah! Me guardó No había visto esa animación O no me acuerdo ya Me guardó el segundo golpe Bueno, vale Déjame vacilar Me juego Me guardó el segundo golpe De una manera muy cruel Venga, seguro que tienes ganas Men, por fin te pillo el Bastard Me encanta ir bailoteando entre los látigos Vale, aquí queremos toda la vida Hay una forma mucho más sencilla de matarlo que con el veneno Hola Al menos es más sencilla cuando sale medianamente bien Hay que me engañar Bueno, el veneno es demasiado fuerte en este juego ¡Wow! Le he pillado y mirado esa boltereta ¡Listos! Y también vendría bien activar este Así tengo un atajo por si muero Estos están muy bajos No sé si les va a dar ¡Au! Me he pillado Sí que les da Vale ¿Qué tantos runes se ponen? ¡Venga, haz algo! Tenía que llevar el anillo del gato Sí que iba a hacer eso Estoy teniendo suerte Creí que este golpe no daría Me ha pillado de todas formas Es cuando viene bien tener La voltereta más larga Es un atador de Muy bien, esto es muy sencillo Hay que rodar hacia el lado Y ya está Si rodas hacia atrás te arriesgas a que te quedes corto Pero si rodas hacia el lado no No se te le dirige por lo que veo Sí, esa magia es de las más bestias del juego Si te pones Vamos a bajar bien Muerto otra vez Creo que se llama Es extremadamente bestia Hola Richel Hola Richel Uy, le pilló por la espalda Intentar conseguir el backstab a esta Es imposible Es que no es como un jugador de PvP Se te le dirige como quiere Es imposible ganar la espalda en un golpe Porque Se pone automáticamente al finalizar el golpe A tu lado ¡Guau! Lo que me ha costado Al menos te clavo con el veneno Con el látigo que diga Adiós Richel Hola Zizek Bien, y como no me apetece andar adivinando que puerta era Si no me equivoco puedo sobrevivir esta caída Espero no equivocarme Porque sería un dolor de cabeza Bien Y tal que así nos vamos Me encanta huir cuando esos bichos se vuelen tan cabreados Es fantástico Bueno Lo he intentado retrasar Pero tenemos que ir a por Maldron el asesino Y no tengo No lo podemos hacer divertido No tengo La semilla de gigantes Así que vamos a gastar las almas Porque Sé cómo funciona esto Vida Y Y Ya los tenía preparados Vamos a asegurarnos Pero no, sé perfectamente que no tengo Ninguna semilla A ver, vamos a modificar No necesito el veneno Me vendría bien eso ahí Pero tampoco lo necesito Pero esto puede ir bien Y pues si las cosas se ponen realmente difíciles ¿Cuántas? No, se lo tengo una, no coge las otras Vale Por cierto Sí, ya me va a invadir Quería poner la canción Pero tendrá que esperar Si no recuerdo mal Estaba escondido ahí a la izquierda No venía abajo Sino que aparecía de aquí a la izquierda Ahí está Empezar contra él es un enorme dolor de cabeza Lo recuerdo Por eso Vale A subir no me vas a matar Sí, me va a matar Creí que iba a escapar Creí que iba a escapar Y por eso no me fui a curar Sino que volvía por él A darle otro golpe Como siempre Como siempre tenemos lo mítico De todos los bichos estos Cuando quieren Saltan y se teledirigen en el salto Anulan el stagger Y cuando os consigues aturdir de verdad Entonces los clavas Pero lo tienen muy alto El set completo Típico de los fantasmas rojos En este juego Que yo tanto odio Vamos a poner nuestra canción Ya que ha llegado la hora De cañonero ¡Cañonero! 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 ¡12 yards long, 2 lanes wide, 65 tons of American pride! ¡Cañonero! 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 ¿También te has curado? Es que ese golpe, odio esa lanza, la odio No puedo, me he matado No puedo contra esa lanza, es tan absurdamente fuerte Hombre, has cometido el error de bajar Muere Tenías que conseguir esquivarlo No le ha dado el golpe, maldita sea No le ha dado el puñetero golpe, solo le di uno de ellos Voy a tener que envenenarlo Uff, aquí hay demasiada fiesta ya Nada, retirada Ha ganado Ha ganado este asalto, no puedo hacer nada ya ahí abajo Tengo que ir matando a los enemigos que suban Pero ahí abajo yo no puedo hacer nada ya Bastante es que he sobrevivido Nunca hay que pararse aquí a dar la espalda Ya que creo que el backstab con esa lanza es muerte directa Salvo que tengas una fuerza brutal Una vida tremenda, querida Y defensa ¿Por qué no te ha dado el daño? Maldita, el látigo desde arriba Hace, es más fácil que No me mates No de, es muy fácil que no de Si estás tú en una posición elevada Uff, que la Dichosa Armadura sube Y también sube el madrón Venga Buen intento Te doy con el doble látigo Es imposible que nada en el juego Sobreviva al puñeter doble látigo De esa manera Y este condenado Estás envenenado Estúpido Estás envenenado Ah, esto me va a gustar mucho Ver cómo mueres con el veneno Oh, oh, oh Que nos lo perdimos Ha quedado con un puntito de vida No me digas que ha quedado con un puntito de vida Eso no lo puedo perdonar, juego Eso no lo puedo perdonar No, maldrón Esta vez no Vale Maldrón conseguido Había venido aquí solo a matarlo No voy a coger nada Sobrevivió con un punto de vida Y por cierto Yo estoy con el anillo del gato Por eso me están haciendo todavía Un pelín más de daño Este juego y sus vaciles No voy a mirar el chat ahora mismo Ahora sí Uff Es una pena que no muriese Mientras huía Eso hubiese sido precioso Hubiese sido sencillamente precioso Era lo que he esperado Por eso dejé de perseguirlo Bien Ahora que ya tenemos esto Tenemos que ponerlo aquí Hombre, ahí abajo es que no había nada que conseguir No voy a utilizar El spawn majestuoso Y toda la fiesta de ahí No me interesa gastar las Anular la maldición gastando las cosas estas Ya que siempre la reservo para el jefe Así no me tengo que preocupar luego de intentar conseguiros más Una habitación llena de cadáveres No puede pronosticar nada bueno Bueno, uff, aquí hay un montón de jefes secundarios Bueno, es que no hemos huelado todavía contra ninguno Vamos a ir a por el demonio azul Después Raimi Y después Alone Nota En el del hielo No pienso ir a por las dos mascotas No pienso tocar esa zona No tengo interés Es una zona que dije que no me apetecería volver a jugar Y todavía no me apetece volver a jugarla Así de sencillo Así que a esas dos mascotas le dan por saco Aunque si sprintas y te vas corriendo Molestan menos Pero aún así Cuando se hagas el camino Aún lo puedes apañar Pero aún así sigue sin apetecerme jugarlo Tetris online Ascua para maldron Si tuviese una semilla Utilizaría un asco Si Lo utilizaría sin duda Muy bien, vamos a quitar esto Esto me puede servir Esto de primeras no Esto No sé las que ideas de aquí Si me pueden fastidiar Pero bueno Vale Obviamente esta zona Es una zona que tampoco me agrada nada Voy a huir Huir, huir, huir Y huir Me siento en la hoguera, espero Esa flecha Vale, está bien Llaman el lentecido Todo va según Los planes habituales Yps Aquí hay que moverse rápido Porque Vale, no me ha pillado Estoy esperando un poquito Voy a pelear contra este No ha quedado ninguno de arriba Así que puedo pelear contra él Me voy a volver a colocar aquí Para que no me den las flechas Y vamos a verte morir Vale No me ha hecho falta ninguno de estos objetos Vamos a quitar este y este Vaya No, 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 no No me des flecha ahora No me des flecha ahora Esto se arriesga a curarme así ahora Pero Muy bien Te acabas de dislocar la pierna No me stun lo que es aquí No me stun lo que es aquí Por Dios Déjame salir Y me da la flecha ahora Genial Por no querer entrar Con un pico menos de vida He hecho esa tontería A ver, vamos a pelear contra ti Estoy en door building Sí Uf, 400 No puedo huir No puedo huir No puedo huir Maldita sea Me quedé sin estamina con el golpe Justo ahí No ve Este es el problema de hacer demasiados golpes Si te creces con ¿Ya estás emilenado? Ah, vale A partir de ahora vamos a jugar bien Y un único golpe Ya que va más rápido Y no sé medir cuando vaya más rápido Ese golpe me ha dado Guau Venga ya Ese golpe está más roto Está más roto Siempre te afecta No Siempre te afecta A pesar de que en realidad no te haya tocado Tiene un hitbox ridículo Vale, estaba mirando Si estaba envenenado Y sí, está envenenado Bien Se teca el veneno justo ahora No, gracias Absolutamente no Ese bicho es más peligroso Lo odio más Por culpa de la playthrough a más 11 Lo odio más A ese dichoso demonio Por suerte Este es un bicho Como estoy bastante acostumbrado Voy a pelear contra él Y me conozco los ataques Es un bicho que el 20% más de velocidad del juego Estaba convencido que me iba a afectar Pero no Las veces que me ha dado el golpe No ha sido porque Me haya sorprendido Allá atacó un pelín antes Me ha sorprendido Nada Llamó la atención Tengo que ir a la hoguera Me tengo que sentar Y nos vamos a teletransportar a la de arriba Así es lo que ahorramos Hola Kamikaze Aquí hay un skip muy chulo para saltarte esta zona infernal Desgraciadamente nunca me lo aprendí Aunque es muy fácil Siempre te pones el anillo del gato Y ruedas Ahí Para saltar encima de Ese Es decir cadáver Esto Ese de ahí El segundo Y desde ahí ya la caída te salva Pero vamos a hacerlo por la forma molesta y difícil Ya que es más divertido No para mí Me quería cambiar de látigos Pero Si me dejas Eres un tío simpático ¿Dónde te has ido? ¿De verdad tienes que caerte ahí? Inútil Inútil Me gustaría hacerte el ataque en caída Pero Sé que me va a hacer a mí más daño que a ti Hay dos, ¿verdad? No Solo veo uno Golpe de látigo Era la pared Me ha dado un susto No lo sabía Para esta zona lo mejor es cogerte un hacha Si no tienes un arma buena de backstab Si no vas a super espadón fuerte Te coges Un hacha Normalita Y con el backstab Si tienes un pelín de nivel Los revientas Es que su golpe es tan lento Que No sé si es que es lento Es que es rápido Y me sorprende Pero Es difícil esquivarlo Si, estaba ahí abajo No Se ha despeñado Viva No me gusta que se haya despeñado Porque era una pelea uno contra uno Y eso es fácil ¿Ha caído abajo del todo? Maldita sea Muy bien Vamos a hacer esto de forma más fácil Sufrid Sufre Esperaba que se te hubiese tumbado Pero vale Capa Siempre he tenido una duda ¿Alguien tiene idea? ¿La cara del icono es de alguien? Bueno ¿Se sabe de quién es? Esa es la pregunta mejor Fórmula ¿Se sabe de quién es esa cara? Siempre me lo he preguntado Ah, estabas ahí abajo Qué simpáticos Como me caiga No voy a durar ahí ni un segundo Y los dichosos cuchillos Me dan un paso hacia delante Me hacen avanzar ¿Quién dice que los cuchillos de veneno No sirven para nada? Son Lo mejor del juego No gastas estamina Es más, las recuperas mientras ataques Tienen un buen alcance Son rápidos No me ataques Y ahora a esperar Vamos a ver un poquito el chat ¿Y qué era, cameo? Ah, el teclado Hombre, veo que sigues ahí con vida Espera Uy, cómo te quedas, personaje Da un saltito para atrás Colócate bien a rejuntado contra la pared Ya tendría que estar ¿Ahora? Sí, ahora Muy bien Vamos a seguir con tu amiguito Vaya puntería Cañonero, apunta bien Cañonero que Que solo tengo 66 ¿Está bien, no? Ahora sí Ahora sí Muy bien ¿El veneno los mata directamente? ¿Hace el suficiente daño para matarlo? Sí, de sobra, además Me gustaría bajar y enseñar remontales a el gigantón Pero si estando el otro vivo No me atrevo Vamos a hacer la jugada del melocotón Y matarlo desde aquí arriba Con comodidad Y ahora bajamos Y... ¡Hola! ¡Muere! ¡Muere! Bien Urro por la jugada del melocotón Nunca he peleado contra este Y nunca me ha dado Siempre pasa igual Y de momento nunca me ha dado ese tío Se pasa por burlarme De él en su cara Armaduras ¿Dónde te has dejado tus hermanos? Uy, ibas a hacer un ataque Perdona Me ha adelantado ¿Dónde está? ¡Sorpresa! Creo que ese golpe en realidad no da Ahora sí ¡Ups! ¡Qué mal educado! Vale Ah, espera, espera Tú estás maldito No sé ni para qué he cogido eso Pero bueno A ver si aguanta ¿Con el qué? Látigos A ver Si preguntáis qué látigos llevo Es el ensangrentado El antiguo Y el moteado Luego también tengo El envenenado El dentado Y el original El látigo Como podéis ver El mejor sin duda Es el antiguo Luego va el ensangrentado Que pesa un poquito más Pero tiene 20 puntos más de aguante Y provoca más aturdimiento Este, bueno El segundo mejor es este Y además el látigo antiguo Tiene una particularidad Y es que hace más daño a los huecos Es decir A mi personaje En PvP Por ejemplo Es muy efectivo Además del daño que hace Hace más daño Contra los huecos Contra personajes Supongo que contra los invasores También contarían Para más daño Vamos a resetar esto Vamos a dejar a los NPCs locos Y como no he utilizado Ninguna cuña Vamos a ponerlas todas Aquí Ah, sí Se ha despertado Una cosa que me gusta De lo de acelerar el juego Es que todas las animaciones Van más rápidas Bien, contra Remy Sé perfectamente Que no se le puede envenenar Y tú estás ahí ¿Me vas a dar por saco? Hoy os estáis portando muy mal Vale No, ahí no era mi salida Esta sí Quiero hacer una prueba Pieza de Bellstar Uy, me deja justo en el borde Teóricamente Se tendría que cabrear Vamos a verlo No, no se cabrea Tienes que llevar más partes del set Solo con las piernas No cuela Uf, Remy más rápido Esto va a ser divertido Vamos a guardar esta mina No, me da Guau Guau Como van los látigos A punto de romperse El de la mano derecha Ahí estaba intentando rodar No tenía estamina Eso es lo que pasa Si eres demasiado agresivo Muerto Si eres demasiado agresivo Pasa eso El dual wielding es muy, muy peligroso En esta pelea Vamos a hacerlo Vamos a intentar hacer una pelea más chula No voy a utilizar el dual wielding Sino que voy a pelear con látigos a una mano De esa forma puedo atacar más a menudo Sin gastar tanta estamina Y la animación de ataque es bastante más rápida Con lo cual He hecho que me gano Al principio voy a entrar con el dual wielding Y después pasaré al látigo a una mano Al principio voy a entrar con el dual wielding Tengo que quitar el dual wielding Tengo que quitar el dual wielding Vaya, no me ha dado Ha sido generoso conmigo Cuántos ataques más das Si, eso es lo que pasa Por creer que Me iba a dejar Me curo dos veces Vale Uff Se mueve más Rápido Con el 3 este Si que estoy viendo los problemas De que se mueva más rápido Vale Con cuidadito Vamos a guardar esta mina Esto es ir con cuidado Si te vuelves avaricioso En este juego Hay dos claves muy difíciles La primera es La gravedad Wow La segunda es La avaricia Eso es lo que hace difícil este juego Eso y toda la mala leche Que han puesto Los que lo han creado en él ¿Ves? A avaricia en estado puro Casi me sale cara El golpe R2 es lo suficientemente rápido Para no venderme Me pillo pulsando el botón Gracias Remy Buena pelea Ha sido chulo Pelarlo tan rápido Algunos jefes Alone Va a ser horrible Alone Con esta velocidad Va a ser horrible 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 Preparados para la pelea Más horrible del mundo Contra Alone No me quiero ni imaginar Moviéndose a esta velocidad Con Remy Solo una vez Realmente me ha Fastidiado Y me ha pillado Pero Alone me va a pillar siempre Si ya es una pelea Locamente rápida En el original Esto va a ser una fiesta Y encima es tan difícil Llegar hasta él Tengo que reconocer Que cuanto más toco Que el juego vaya más rápido Más divertido se me hace Cuando te vas acostumbrando Al principio es horrible Pero cuando te vas acostumbrando Es Muy chulo Coge un ritmo Luego el problema es que Si vues a jugar a velocidad normal Parece que el juego va a cámara lenta Uy si Aquí tenemos una fiesta Es verdad Tenemos aquí una fiesta Hubiera tocar la hoguera No me apetece hacer el doble ascensor Voy a tocar la hoguera Y probablemente me tenga que sentar en ella Y anularlos No tengo la llave Ah si si que tengo la llave Ya ni me acuerdo Hombre es que está muy escondido Alone la verdad Las cosas como son Alone está extremadamente escondido Ah Me tenía que aturdir Pero muy divertido Que sería ser torturado Por esos tíos Vamos a hacer primero Torturados por Alone A ver Alone nunca ha probado Envenenarlo Y no quiero probarlo Bueno Supongo que lo probaría En la playthrough de Mariposa Y no recuerdo Que se lo pudiese envenenar No me viene a la cabeza Haberlo visto envenenado Así que Vamos a jugar a lo mismo Látigo Único Y lo que voy a hacer Es el segundo látigo Este me lo voy a poner Aquí Para poder seguir Utilizándolo A ver Esto no me va a dar tiempo En absoluto Vamos a poner eso ahí Ya que probablemente Tenga muy pocos segundos Cuando huya De este Ah no Me habías atacado Me pillo Me pillo Me pillo Me pillo Me pillo No me voy a parar Es en una partida más Donde no te puedes entrar Bueno Ahí se fue la animación Chula Vale Me he rodado fatal Claro No sé cómo no me ha dado ese Voy a colarme en tu cara Guau Me has pillado El puntito de velocidad Ahí sí que me ha pillado Por esperarlo más Como antes me dio No se te le dirige Casi casi Muy arriesgado Lento Es una pena El látigo no se dirige Nada bien En ataque En voltereta A diferencia En el pipí Se ha roto Buenas noticias Todavía más buenas Ah Me ha dado Es una pena Se rompió justo El primer golpe fuerte Que di Fue justo ahí Cuando se rompió Guau ¿Muerto? Sí, muerto Por querer curarme dos veces Si me hubiese curado una vez No habría muerto Me quise curar dos veces Tenía la vida muy baja Y me quise curar dos veces Es una tontería a veces Curarte dos veces Piensas que la animación No va a enlente Hacerte tanto Pero Si tienes que rodar Te impide rodar Ganarle Ganar más vida Ahí no te va a servir Vamos a Reparar el látigo Malone Tú puedes Qué panda Qué sois A ver Necesito un mil y pico Almas Con ese Con ese ¿A dónde iba yo con esa? Pero además rompiendo una No rompí las dos Rompí una Por si acaso me pasaba La almita esa Por si acaso me pasaba Rompí solo una A ver Volvamos ¿Dónde estabas tú? Estabas Sí, estabas aquí Estabais apostando por Alone Así de a gusto Tenemos una canción Relajante Hasta que llegamos Hasta ahí Antes me dieron una paliza Aquí Nada más bajar Me dio todo La flecha El estoque La flecha me da No me da el estoque Vale, algo salgo Ese sí Me lo comí Sí o sí ¿Os imagináis Alone Al doble velocidad Como había jugado La otra playthrough ¿Os lo imagináis? Lo horrible Que puede ser Bueno, hay alguna gente Que dice que Alone Hace un saludo Ese es mi saludo A él Uy Por cierto En realidad Alone no hace un saludo Baja la cabeza al verte Pero no es Pero no es Te lo devuelve como se opinaba al principio Que si hacías tú el gesto De saludarle Me lo comí Bajaba la cabeza Está ya a puntito de romperse el látigo Ha sido a gusto Hace el tercero Sí, finaliza Y me curó tardísimo Me he curado tardísimo El mayor problema con Alone Es que No da mucho tiempo para curarte Entonces Hay muchas veces que Mides el punto De que te intentas curar Y la mayor parte de las veces Recibirás golpe Casi quitativo De lo que te has curado Y te metes en un punto En el que Genial Me ha pillado Por alguna razón He subido la guardia Y por subir la guardia Me ha hecho el set completo ¿Veis lo que digo? Ahí no me curó demasiado tarde Tengo que cambiar el látigo Tengo que hacer mil cosas Y no me deja hacer nada No me deja curarme Este golpe no lo sé medir A esta velocidad Me rindo No lo sé medir No sé medir los saltos atrás A esta velocidad No puedo hacer nada Contra eso ¿Ves? Ahí si me hubiese curado Dos veces habría muerto Ese es el único golpe Realmente donde te puedes curar Y saber que te vas a curar bien ¡Hombre! Mira que bien se te le he dirigido Ese golpe A ver Vale Ah estoy No estoy con el látigo antiguo Vaya Vaya momento Para cambiar lo elegido Vale Eso ya hace un pelín más de daño Necesito parar Recuperar esta mina No le puedo atacar Vale Como se ha roto el látigo En ese ¡Wow! No importa cuantas veces peleo Hoy No voy a poder medir ese golpe Ni una vez lo voy a conseguir medir Bien Cambio de látigo Creo que aguanta un golpe más Vale Sabía que se iba a romper Pero sabía que te iba a matar Adiós Salone Si se acelera más Salone Esto tiene que ser infernal No lo quiero probar Así de sencillo Bien Y con esto hemos terminado Rompí solo uno de los látigos Bien Ya hemos acabado el DLC Dos Nos toca el tercero Si, solo rompí uno Yupi Por cierto Ah claro Es que creo que tengo las almas de todos Los jefes estos Me había venido a subir de nivel Creo que aquí van cuatro niveles No El máximo de vida En el 97 Un año precioso Revancha Si Ahora le subo más uno Ahora mismo Ahora mismo Y le pongo la velocidad A 1 con 4 Para que sea más divertido todavía Si queréis luego Cuando haya acabo con esto Si queda tiempo Vemos jefes locos Y subo la velocidad A lo que queráis Vale Tenemos No abrir el camino De este Tenemos que venir Hasta Por aquí Algunas No todas Javi Por ejemplo Algunas En los del No, espera Si Las del fuego Las vende El de El mercader Del torreón de fuego Por ejemplo Reimi Si no me equivoco La vendía a ese Uy, cuánto daño El codicioso albino Supongo Si Ahí tenemos Ese mal dron El asesino Es más fácil de matar Así que si Lo visitaremos Ya va el albino Hace muchísimo Que no juego Este del ex entero Y no Por si alguien lo quiere Nos vamos a matar Al gato Invisible Lo intenté una vez No tiene gracia No tiene ninguna gracia Y como me gusta Todo esto Es precioso Bueno, precioso no es Pero efectivo sí Precioso No demasiado Wow Para ser un backstab De látigo Tiene la animación De la cuchillada De las dagas Y es extremadamente efectivo ¿De verdad me has dado? Vaya Sí que se os hace daño Para esta zona Volvemos a necesitar Uy, mira Cuánto me sube eso El veneno Ya que no molesta nada Voy a mantenerlo No, no, esto sí va a pasar corriendo Estoy tan acostumbrado a pasarlo corriendo Que sé la trampa ahí Sí, ahí está el resto de la trampa Sí, ahí está el resto de la trampa Ataca, ataca, ataca Me recupera esta mina Y ataca Aquí están en el punto elevado Es muy inefectivo Para los látigos Muy, muy inefectivo Luego Luego ¡Vamba! ¡Toma esa! Ahí está la siguiente remesa Demasiado pronto la voltereta A ti no se te puede hacer bastar Vaya, me ha sorprendido Me ha dado Me ha vuelto a dar Suerte que ha muerto Uy, ese alcance Ha entrado hasta aquí Me ha atacado aquí Y luego retrocede Su memoria no le permite pasar de aquí Pero para A veces Cuando quiere Se la asalta Si la ocasión Lo merece Se la asalta Ataca primero Vale ¿Será esto desgraciadamente rápido? Intenté ponerme a doble mano Y no funciona Creo que esta es una buena combinación Dash Dash Si fuese con el izquierdo Aún Sonaría mejor No me gustan las cajas Eso sí que no me gusta Ah, adivina quién está En la parte de abajo Esta vez Yo os destrozo Bienvenidos a mi infierno Hombre, mira perrito Te he dicho que atacases Ya sé que no tienes estamina Pero tampoco tienes que ignorarme Vale Es tan divertido Cuando el juego Te ignora totalmente Solucionado 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 Sale el 5 de febrero La nueva actualización Que incluirá al nuevo Personaje Al nuevo NPC Sabéis que no me apetece esta zona Así que vamos a saltárnosla Hubiese sido chulo Haber ido por ahí Para conseguir los puños Pero Otra vez Venga Ven un poquito más Por aquí Esto es más precioso Te quedas sin estamina Como nada Mira que tengo Un gran nivel de estamina Pero aún así Me quedo vendido Muy, muy a menudo No te levantes Hombre Por mí no hace falta Por suerte Ese golpe Le clava Con los látigos Va a ser infernal La zona de los Onix Espera Estoy yo arriba Vale Me he pillado Tendría que estar utilizando Los látigos antiguos Y ir usando el polvo De reparación Pero es que Me da pena Me encanta la armadura De nuestro amiguito Hombre Me había olvidado No se te Sí Sí que se te puede Todavía no se sabe Nada del nuevo NPC No se sabe Creo que habían dicho El nombre El estudioso Del primer pecado Scholar of the First Ese es el nuevo NPC Teóricamente Ese es su nombre Aquí Sí Ahí estaba la hoguera Pero no se sabe Qué rol tiene La historia De dónde sale Para qué sale No se sabe Absolutamente nada A ver Aglomerados aquí Perfecto Ahí se quedó Genial en la foto Ah claro ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Prenda inferior Gema de vida Bueno ¿Dónde está el invisible? Estabas ahí ¿Qué te amabas? ¿Moreno? ¿De verdad están siempre aquí? No lo sabía No me acordaba A ver Quiero que hicieses El ataque en carrera Ese ataque Es muy difícil Que lo consigan esquivar Ahí está Uy He oído una ballesta Cargándose Se está curándose Sin vergüenza Ah Pulsa otra vez el botón Perdona Ahí estás Eh justo hasta delante ¡Hombre! Mira quién se ha comido Una ballesta En todos los cinco Sí Ya ha muerto No creí que eso Fuese a funcionar Que haya funcionado Ha sido una gran sorpresa R1 for the win Bueno X for the win Bueno En realidad aquí sería Que tramabas palidillo Es extremamente pálido Es tan palido Que ni se le ve ¡Hombre! ¡Hola! Venga Haz algo No funciona esta vez Y has llamado a tu hermano mayor El primo de zumo solo al rescate Vale Así no tengo que esperar ¡El escudo! ¡Qué guay! Has muerto en una posición un pelín cómica No es que sea cruel Pero has muerto en una posición cómica ¿Por qué no? Ah Vale No me acordaba de eso Ah, he intentado Ah, bueno No te puedo hacer el bastón Es verdad Ah, sí Da igual Mira que Me acordé un poquito antes de tirarme Tenemos hoguera No hace falta No, la hoguera todavía no la tenemos Puf, el rey de marfil va a ser infernal Más me vale intentar conseguir encontrar A los... A sus amiguitos A sus viejos cámaras Porque si no... A sus amiguitos Besizzando A sus A las ¿Qué estáis con Priscila ya? Sí, la semilla es muy divertida, es lo que te están diciendo. Nada como que un invasor corra detrás de los enemigos a curarse y utilices una semilla que haga que los enemigos le ataquen también, es tan divertido, es una de las cosas más divertidas del mundo. Ese golpe, ¿habéis visto el daño que ha hecho en el látigo ese golpe? Y en el izquierdo nada, no sé, pasa algo raro en el dual wielding con este látigo, el derecho se rompe instantáneamente, el otro nada. No venís, sé lo que tenéis ganas de venir, no, pues voy yo. No hacía falta el segundo Látigo, sencillamente fabuloso. Creí que te iba a matar, espera, tengo que atacar con la mano izquierda. Vamos a equipar esto para ahorrarnos tiempo, ya que si voy a utilizar habitualmente este látigo, lo voy a necesitar muy, muy a menudo. Bien, aquí recordemos, tenemos un amigo muy especial. Ah, me ha pillado. Uy, a veces está también, no estoy dando el welding, maldita sea, pero ahora sí. Suena pena los látigos, si no tienes una suficiente estabilidad, como el ataque no es muy rápido, te clavan y te detienen muy a menudo. ¿Por qué no atacas? Hombre, un barril sospechoso. Un cofre. No, no voy a poder coger el cofre. O tal vez sí. Vamos a intentar coger el cofre. Uy, mira. Me persigue el barril. Eso fue muy chulo, la primera vez. Hola, caballero. Has venido al mundo equivocado. Venga, te dejo, hazme un backstab. Venga, seguro que quieres hacerme un backstab. Vale. Hacía un gesto, no lo creo que era. Este era el que hacía. Estoy convencido de que hacía el saludo normal. Me hace gracia porque luego te perseguía como barril. Es un detalle muy imaginativo, tendrían que haber puesto más así. Si los NPCs se moviesen de una manera mínimamente real, molaría más. Pero como son tan tramposos. El indomable Glencore. Muy bien, para este bicho no sé si se le puede envenenar. Vamos a hacer la prueba. Es solo uno. No, tal que así estoy bien. No hay ningún cambio que quiera hacer. Como voy a envenenar no puedo inbuir el arma. Y el látigo se destruye a tal velocidad que la infusión no la puedo seguir aprovechando. No lo he dado por nada. Wow. No he recordado ese ataque. Como no te toque ya. Necesito darte un toquecito más. Creo que no se te puede envenenar. Y si no te ataca dos veces seguidas... Ese es arriesgado, pero saldré de dudas. No. Creo que no se le puede envenenar. Ahora sí. Sí que se le puede. Vale. Es mejor que te de uno y te agarras el problema. Esta es un bling atascado. Eso ha sido mi oso. Me tenía que ir curando antes. Doble. No. 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 Ah, estaba lanzándome yo también, ahora sí, me acabo dando, a ver qué tal funciona correr, sí, correr funciona bien para eso, pero para el manotazo no tanto. Wow, voy a seguir dando latigazos, estoy de domador, hay que tener mucho cuidado que las gemas no regeneran como. Me quedo sin estamina pero, bueno, seguramente me habría llevado a latigaz. He tenido que comerme los golpes. Supongo que con el tiempo te acostumbras a los jefes y los peleas unas cuantas veces, con la velocidad aumentada, era un pelín mejor. Pero bueno, no ha ido mal, no ha ido nada mal. El perro es más fácil, bueno, iba a decir jef, jef es más fácil. La rata que hay en este juego, que es un clon de jef. Esa sí que es bastante más fácil, pero esto se mueve más rápido, el set de movimientos, al ser tan más pequeñitos, es más fácil que te pillen. Con la rata te pones en la parte trasera, es muy fácil amasacrarla, igual que con jef. Una vez que estás debajo de ella, estás muy a salvo. Mira, he parado justo en el momento para decirle que sí. De nada, hombre. No, ya volvemos luego. Vamos a conseguir un par de caballeros al menos. Esa zona ya es suficientemente horrible. Vamos a ver si recuerdo dónde hay caballeros. Me acuerdo de un par. Bueno, me acuerdo de uno. Me acuerdo de uno. Solo de uno. Bien, ya me acuerdo de otro. Vale. Listos. Vamos a correr para allá. Estoy intentando subir la velocidad de emulación del juego. Ah, todavía tenemos que ir a por... Es verdad. Queda el demónico judicioso albino. No recuerdo por dónde quedaba. No recuerdo dónde estaba esa llave ahora mismo. No recuerdo dónde estaba esa llave ahora mismo. Sí, lo he oído. Qué bien no estar en doorwilding. Da el golpe. No des... Vale. Me ha clavado. Una pena. Bueno, me vale. Quería dar hacia este. Pero bueno. No sé yo quién se queje de que... Ah, ya se ha apuntado por él. Tienen zapatitos. Mira qué zapatitos de cristal tan monos. Gaticazo sorpresa. Hombre, un golem. Hola. Vale. Vale, no he hecho el bastardo por ahora. No hay problema porque lo mata. Uy, le he pulsado dos veces. Maldita sea. Uy. La animación del doorwilding da dos pasos. Y es fácil que te despeñes. Sin querer. Bien, a ver qué tenemos por aquí. Un cadáver despeñado. Unos perros. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ahí estáis. Dale antes. Vale. Eso va perfecto para los perros. Toma. Y tan perfecto. El doorwilding esto puede ser peligroso. ¿Dónde estáis? No. 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 Aquí había tres erizos. Mi memoria me dice que hay tres. No. Estoy en otro sitio. Vale. No estoy todavía ahí. Estoy en la parte de abajo. Vamos a subir el ascensor. Aunque bueno. Esta zona es. Había un mago. Eso es lo que mi memoria me dice. Sí. Espera. No tienes alcance. Tengo porque quería pasar al doorwilding. Cañonero está feliz. Siempre está feliz. Vale. Adiós. 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 ¿Estás a curar? Nada como chinchar con el veneno. Bien. Número uno. ¿Soy el único al que le recuerdan a patos? A estos caballeros. Os lo juro. Parecen patos. Con ese yelmo. No he muerto por más poco. Pero por más poco. Creo que es la vez. De ese tipo de quiebros. Que he estado más cerca. De despeñarme. Y no me he despeñado. No recuerdo una sola vez. En la que he estado más cerquita. Y aquí estamos. Desde aquí podemos ir hasta esta hoguera. Teletransportarse sería más rápido. Pero bueno. Desde esta hoguera podemos ir a la parte de arriba. Por el segundo caballero. Vamos a ir a reparar. Queda un boss. Y queda el jefe final. El jefe. Caballero. El rey de marfil. Que es a mi gusto el jefe más bestia de todo el juego. Y luego quedan las dos mascotas. Que las iré a matar en cuanto haya acabado. Las iré a matar pero a mi manera. Si voy por esa zona lo haré totalmente a mi manera. Y si hay una manera en la que me divierta yendo por esa zona. Es esta de aquí. Y luego iremos a por Alonia. Velocidad 1.5 y 2. Cuando haya acabado. Si me da tiempo iré a por ellos. Que creo que... No sé qué hora es. Vale. Vamos a movernos deprisa porque... Tengo tiempo límite y me gustaría enseñarlos. Yo no los enseñaré otro día. Vamos a empezar a movernos un pelín más deprisa porque... Espera. Tengo un móvil aquí. Vale. Vamos muy mal de tiempo. Vamos muy muy mal de tiempo. Los tres DLCs son muy largos. Muy bien. Aquí tenemos una cosa divertida. Se supone que busca el caos. Pues aquí tenemos un precioso caos en forma de enemigos. ¿Ves? ¿Ves qué caos tenemos aquí? Ven a... Ya lo tengo yo aquí. ¡Hombre! ¡No huyas! Atajito. Ah, mira. Estamos por aquí. Quiero ir a salir del otro lado. No tengo en la pluma. Vale. Ya sé el siguiente sitio al que quiero ir. Me voy acordando sobre la marcha. ¿Qué os pasa por ahí? Esto es un pelín alterados. Y tenemos que venir desde... ¿Este? ¿Ese? Vale. Voy a hacer por aquí como me voy moviendo deprisa. No hay problema. Ah, sería tan divertido poder bajar por ahí. Disculpa. Eh, han encendido la antorchita. Se ve que sus corazas de hielo aquí me pueden matar. Vamos. Media vuelta. Atacáis. Atacáis. Me ha hecho... Uy, me ha hecho un bugstab. ¿Qué estáis haciendo con su beguita? Y todo ha salido sobre el plan. Sí, mi plan incluía también lo de que me hiciesen un bugstab y me hiciesen toda esa paliza. Estaba más o menos incluido. No a tanto nivel, pero sí. Entraba en el plan recibir un montón de daño. ¡Hola, chicos! ¡Ay, ay, ay! Ya no juego con vosotros. Sois unos... agresivos homicidas. ¡Uy, uy, uy, uy! Que ya no tengo esta mina y no puedo correr. Y eso sí que es peligroso. ¡Uy! Si tuviése un... Si mi personaje estuviese al 1... Al 1,17 no, pero al 1,4 ese salto lo podría hacer. Pero como estoy al 1,1, no. ¡Uy, Dios! Este es el infierno. ¡No! Hacer esto en plan... Huida no suele ser muy efectivo. Necesito las escaleras. ¡Brujo Nicolai! Vale. ¡No, no, no! ¡Maldita sea! Me han tirado. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bien! Checkpoint. ¿Qué haces? Un erizo aquí. ¡Hombre! Te guanzoteo. Muy bien, brujo Nicolai. Ahí estás. Ahí tú eres de los guarros. ¡Guau! Vamos a encender esta hoguera. Por lo que pudiese pasar. Es un hechizo muy querido para el PvP. Espera. También está en fast roll. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No me interesa. Bueno, ha hecho daño. Después de todo. Me encanta ese golpe. Aturdes lo suficiente para clavarlo. Siempre recuperas la estamina justa para hacerlo otra vez y clavas, 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 clavas y clavas. Bueno, aquí vamos a ir a visitar a un amiguito. ¡Bienvenido! Malita cámara. ¿Cómo corre el desgraciado? La última vez se atascó en un sitio muy divertido. Me había olvidado de que hace esto. Vamos a... Sí, me había olvidado totalmente de que hace esto. ¡Y mi látigo se ha vuelto a glitchar! ¡Guau! Nah, estoy muerto. Tal vez ahí podría haber hecho algo, pero no, estoy muerto. ¡Qué pena! Por tirarme abajo. Siempre cometo el error de tirarme abajo. Desde ahí te pones y le empiezas a tirar cuchillos envenenados y acabas con él. Directamente acabas con él. Me pasa por ir a lo bestia. Pero le tenía ganas. Le tenía ganas. Si no me equivoco, ahora ya no vuelvo a estar ahí, ¿verdad? Basta que tengas un pelín de prisa para que ese tipo de cosas luego te vayan mal. ¡Ya estás! Sí, sí. Es una gracia que te lo vuelven a poner. ¿Dónde se ha ido? Tenía que haberme lo preparado antes. Si esta era la táctica que iba a hacer, no sé por qué no lo he hecho. Ahí está. Se ha curado del todo. Eso es desafortunado. Para él. Así podrá sufrir más. No he abierto la puerta, así que no puedo huir. De verdad, ¿has bloqueado ese ataque? ¿Bloqueado el 100% de los cuchillos? No sabía yo que eso existiese en este juego. ¿Cómo se te le dirige? Es que qué asco tengo a los NPCs, por Dios. Va a hacer eso hasta que baje y los enemigos me maten. ¿Dichoso Sonic? Se ha caído. Nada va bien. Odio esta zona. Odio esta zona. Vamos a ir a matar a ese bicho de ahí arriba. Tenía que... Bueno, es que no puedo coger una espada. Pero eso, coges la espada, los tunloqueas aquí mientras huye y ya está. Esta zona es más asquerosa en todos los sentidos de la palabra. No hay nada hecho que sea divertido. Vete, aquí anda. ¿Viene? Sí, ahí viene. ¿Veis? ¡Veis! ¡Qué mentiroso es este juego! ¡Ahora! ¿Vas a seguir tele dirigiéndote? Ahora huye. Ya me ha roto el látigo. Vale. Odio a estos enemigos, su stamina ilimitada y que arrancan y te van siguiendo con el ataque todo el rato. Así. Así. Tiene su ataque. Es tan falso que duele. Nunca me cansaré de quejarme ellos porque son muy, muy falsos. Espera, que este no tengo veneno. Me lo voy a jugar. Bien. No me da. Ese manita tal vez me daba. Rápido. Rueda, 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 rueda. Necesito esta mina. Va a hacer el Magikarp. Ya está. Ni siquiera me intento atacar. Qué simpático que es. Espero que los... Troles invasores del Bloodborne no sean tan... No se pongan tan imaginativos en el Bloodborne para hacer ese tipo de enemigos. Porque son odiosos. Odiosos. Bueno. No ha salido tan mal como uno podía haber esperado. No tengo stamina. Y ahora ataca. Es genial. Me encanta cuando juego. Me hace ese tipo de detalles. Me dedica. Esa es gracias. Que artesiones también y cuando pulsas el botón te lo guardas en la memoria para hacerlo cuando ya no estás apuntando al enemigo. ¿Dónde estoy? No, quiero recoger el objeto. Y ahí hay una puerta, sí. Vale. No tengo estos. Ah, el desgraciado de mal dron. Me la ha hecho buena. Por suerte ya estamos llegando aquí. Uy. Qué poco me gustan estos sonics. Lo divertido va a ser luego conseguir salir de aquí. Con vida. Encima la tengo equipada, la pluma. No puedo hacer mi típica trama. ¡Guau! El daño. ¡Guau! El daño. Había que atacarla. No valía con el otro. Bueno, esas almas se quedan ahí. Se quedan ahí. ¿Cuántos tenemos? Van tres. Falta uno más si no me equivoco, ¿no? ¿O teníamos... Ya le hemos hecho los cuatro. No me acuerdo. A ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Genial. Yo creo que me falta uno. Lo que no sé es... ¿Dónde? Recuerdo que empezamos con uno. Y he liberado a tres. ¡Ah! Tenemos a los cuatro. Lo he liberado a los cuatro. Bueno, pues nos espera una batalla épica. ¡Guau! Nos espera una batalla muy épica. A ver. Esta es una que hay que pensárselo bien. ¿Cuánto me queda? Bien. El veneno aquí no... Para ninguno va a ser útil. En ningún motivo. Así que vamos a entrar directamente con este. Vamos a imbuir. Y... Vamos a quitar esto... Por... Esto. Hora de gankear. Colegas. No estoy en el Welding. No estoy en el Welding. No lo recuerdo. Nada de fuego. Anda. Que con el fuego hacéis mucho daño. Ya se ha roto. ¿Será? Condenó el puñetero látigo. Ya no me sirve nada. Pero bueno. No sabía si se podía hacer. ¿Dónde están mis caballeros del OIF? ¡Guau! No, en serio. ¿Dónde estáis? Ah, estáis ahí. ¿Dos? ¿Ha muerto uno? Uno ha sido por la puerta. Tenía que quedar uno más. Vale, no. Si están todos. Ahí está el otro. Eso. Remata, remata. No darás daño a mis caballeros. Vale. Porque no te ha hecho daño. Se ha roto el otro también. Mira que ven. Mira que iba con cuidado. Mira que ven. Mira que ven. No te ha hecho de dejar el detector. Yo soy tu enemigo Wow, como te mueves Y va a modo prueba de balas Con el bicho brillante Las cosas cambian y mucho Es una pena que Le esté roto, esté degradado Y la equipación La verdad es que tampoco es que sea muy chula La armadura no es muy chula, pero el jefe es una pasada Es una pena Bueno, eso ha sido un peli más descafeinado De lo que esperaba El bicho brillante Y además, como ha estado todo el rato focalizado En el jefe, en el caballero Ha sido un enorme error Porque le he quitado Le faltaban tres toques Cuando Acabo con el caballero y se centró en mi He estado cerquita Cerquita de conseguir matarlo Antes de que Pudiese Matar al otro caballero Muy bien Nos falta el camino Malo Nos falta el camino malo Para empezar no recuerdo Esa puerta no recuerdo cómo se abre ¿Dónde está la llave? No recuerdo cómo se abre Esgraciadamente En serio, no me acuerdo Voy a acelerar la velocidad del personaje Para Dar vueltas Con más comodidad A ver si alguien se acuerda dónde está esa llave Porque lo que soy yo No tengo ni idea Bueno, creo que de todas formas voy a cortar aquí Porque cuando haga ese camino No lo voy a hacer de forma chula El vídeo voy a cortar aquí Me refiero Para YouTube Así que Aquí hemos llegado a estudiar con cañonero